El Iste, sin remedio, una pésima atención, ausencia de medicinas, nepotismo, influyentismo son el pan nuestro de cada día en la clínica hospital de Eliste en Aguascalientes. Para empeorar las cosas, ahora, se suman el hostigamiento a los trabajadores, la falta de respeto a las condiciones generales de trabajo, agresiones y otras irregularidades cometidas principalmente en contra de trabajadores de cocina y de almacén. Y como todo problema que se sosla y estalla, la mañana de ayer, los empleados de estas áreas llevaron a cabo una manifestación pacífica, por medio de la cual alzaron la voz y colocaron cartulinas para manifestar abiertamente su descontento. Pero hay más, falta personal de enfermería, no hay médicos, falta gente en la cocina y en la farmacia y el hospital les ha quedado chico en todos los sentidos para atender a sus 190 mil derechohabientes. Trabajadores y sindicato saben que el principal problema de Eliste en la entidad es que este se maneja no por personal capaz, sino por gente cuyo único mérito es Serafina Morena y como tal tienen, cuando mucho, 5% de capacidad y 95% de lealtad. Dicho de otra manera, su falta de conocimiento y compromiso con el trabajo lo suplen con una exagerada zaramería hacia los gobiernos de la Cuarta Transformación.